Aumentó el salario mínimo vital y móvil, que es el más alto de Latinoamérica. Los trabajadores, nos vamos a levantar una vez más y vamos a ver un aumento del 28.5, que eleva el salario de los 200 pesos, que tiene 200 pesos, del salario mínimo vital y móvil que regía en el 2003 a 6.060 pesos en esta adecuación que se ha hecho en este último porcentual, que se divide en dos etapas, 18.5 a partir del 1 de agosto y el 10% no acumulativo a partir del 1 de enero. 6.060 pesos, 2.930% de aumento, casi 30 veces. El salario mínimo, la verdad que... Sí, es espectacular en cuanto al porcentaje. Comparado, claro, comparado con cualquier índice de precios, hasta el más extremo del sector privado no alcanza ese porcentaje. Este salario mínimo vital y móvil del que Cristina saca pecho. Un razonamiento de un segundo, ¿viste cuando se pide un minuto de silencio? Un minuto de razonamiento. Cuando en enero del año que viene le den 6.060 pesos a un trabajador, ¿para cuántos litros de aceite, litros de leche o kilos de pan le va a alcanzar? Esa es la real dimensión del poder adquisitivo. Lo único que hay que agradecer o agregar es que aumentó más que la inflación. Todo aumentó entre 10 y 12 veces. El salario mínimo, 20. Gracias, Claudio. 7.17 aumentó más que la inflación. Gracias, Claudio. 7.17... Y no va a haber en el mundo, en el mundo, un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, de las características de la entidad y de la envergadura que se han hecho en estos 12 años. Un salario que además es el mejor de la región. En términos de dólares, estamos en la Argentina en julio de 15 a 517 dólares y enero del 16 a 664 dólares, con Chile 350, Uruguay 329, Perú 236, Colombia 232, Brasil 230 y México 101. El salario mínimo que ayer se acordó es el salario mínimo más alto de la región. Un minuto de razonamiento. Esa es la real dimensión del poder adquisitivo. Con relación a las mentiras, también ocultar es una mentira. Clarín y la Nación ocultan el aumento del salario mínimo vital y móvil. Yo creo que es algo tan impune, tan triste que ocurra. No es importante lo que para millones de personas es una noticia. El salario mínimo vital y móvil es muy importante porque empuja todo para arriba. ¿Cómo podés dejar afuera esa noticia? Telenoche le dedicó al tema unos valiosos ocho segundos. Algunos parece que o no les ha gustado, han salido a ningunia. Y el gobierno hoy anunció el salario mínimo vital y móvil de 6.060 pesos. Vamos a hacer una pausa ahora, venimos enseguida. Algunos parece que o no les ha gustado, han salido a ningunia. Porque para algunos vio que hoy no es título el aumento del salario mínimo vital y móvil en la Argentina. Llevamos 7 años de crisis global. En 2008 el mundo no se volvió a recuperar más. Hubo altibajos, crecimiento en el 2009, volvió a caer. Hoy estamos con problemas porque nuestros principales socios no están creciendo. Hubo otros que crecían a dos dígitos, como por ejemplo la República Popular China. Ya se han puesto como mente que van a crecer a un dígito. Ni que hablar de lo que está sucediendo en el mundo. En Grecia se venden las islas. De Grecia a precios de remate. Debido a la crisis, el país heleno se ve obligado a vender sus propios territorios. A la venta se encuentran varias islas y penínsulas por precios que varían desde 3 hasta más de 50 millones de euros. El actor Johnny Depp ya ha aprovechado esta oportunidad y compró recientemente su propia isla deshabitada. Se venden las islas de Grecia a precios de remate. No hablemos de los trabajadores, del 60% de desocupación en los jóvenes de 18 a 30 años, de la reducción de las pensiones. No hablemos de las imágenes que nos refrescaron lo que nos pasó en el año 2001. Y desde mañana los trabajadores argentinos, una vez más, un salario que además es el mejor de la región. Bien, ahora que sea el más alto de la región, casi el doble, también es un motivo que molesta a los que pagan esos sueldos, ¿no? Seguramente es un motivo ese. Pero además, déjame decirte que también es el método un motivo, digamos, de protesta a veces de los sectores más concentrados o de derecha. Digo, el método tripartito. Porque Argentina tiene un consejo de salud donde nos sentamos a discutir, nos sentamos a discutir el empresariado, los trabajadores y el gobierno sobre ese piso que, digo, yendo a lo que decía Ari Palucho, es un piso. Obviamente, digamos, en el sector registrado los convenios generales están bastante más arriba de ese piso. Pero establece un piso que es un faro para los trabajadores no registrados y para los que tienen convenios más bajos, ayuda a subir ese piso. Entonces, lo primero que quiero recalcar es eso, ¿no? El método, digo, porque hay países, incluso progresistas de la región, como Chile o como... Que han tenido gobiernos progresistas, Chile o Brasil, donde el salario mínimo es administrativo, lo pone el gobierno. Hay que sentarse a negociar con todos los actores. Y ni hablar del caso europeo, lo decía la Presidenta, ¿no? Digamos, acá se ha mantenido esa forma tripartita, negociaciones, más dura, menos dura, durante 12 años en circunstancias de crisis, de evaluaciones, no crisis, digamos. Ese es el primer punto que me gustaría destacar. El segundo es el proceso que me gustaría señalar, es el proceso de construcción institucional que implica esto. Digo, esto hubo que hacer, en los gobiernos de Néstor y de Cristina, hubo que hacer leyes, resoluciones, tanto para el salario mínimo, para la paritaria, para el Consejo, ¿no? Para la paritaria nacional docente, para la Nación Colectiva de Actividad y el resto de las políticas sociales, ¿no? Que, digamos, implicaron una gran, digamos, masa de regulaciones, construcciones, nuevas instituciones que esperemos preservar en los próximos años. Y esto lo quiero decir porque a veces el discurso de la construcción institucional está muy asociado a la derecha, ¿no? A la República, ellos son los que hablan de instituciones. Yo creo que esa es una bandera que no le tenemos que dejar. Lo que ha habido estos años, en políticas como el Consejo de Salario Mínimo, en políticas como, digamos, la política jubilatoria, la negociación colectiva, no vienen de la nada. Hay que poner, se sentaba la Presidenta, se sentaba el Ministro Tomás y decían, bueno, hay que hacer tal resolución, hay que convocar, hay que hacer un nuevo reglamento, hay que ir... Entonces, eso me parece que hay que señalar, ¿no? Esto es un entramado de construcción institucional. Lo que pasa es que no es la construcción institucional promercado, que es la única que le importa a los abogados de la República y de cierta, digamos, forma institucional, ¿no? Que es la seguridad jurídica, siempre la seguridad jurídica de los empresarios. Bueno, nosotros hemos establecido, la Presidenta ha establecido estos años, y lo dijo ella varias veces, ¿no? ¿Desde qué año se convoca el Salario Mínimo? Desde 2004, desde el primer año, digamos, que, primer año, digamos, se suma en el 2003 y se convoca en 2004 el Ministro Tomás y el entonces Presidente Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo para señalar, ¿no? Todo este proceso de construcción que ha habido estos años. Y otra cosa también es cómo se da esta dinámica, ¿no? Porque, digo, son dinámicas que están presentes también los empresarios, digamos, ¿no? Porque hay un discurso de que esto es el gobierno que se impone, que... Y la verdad, este año el Ministro Tomás, por ejemplo, lanzó en el marco del consumo de salario un observatorio del empleo. Y ahí estuvimos tres meses discutiendo con la CGT, la CTA y los empresarios un diagnóstico básico del mercado de trabajo que se puede ver en la web del Ministerio, ¿no? Y se acordó, digamos, se acordó que había 5 millones de puestos de trabajo nuevos, se acordó que el nivel del trabajo no registrado era de 33% y que hay que seguir bajándolo, que los ritmos de crecimiento no fueron iguales hasta 2008... O sea, los empresarios estuvieron de acuerdo en que... Estuvieron de acuerdo, digo, está la firma en el acta del consumo de salario de la UIA, de la Cámara de la Construcción, ¿no? Porque, digo, ahí tenemos que diferenciar los empresarios que por su rol tienen que venir y hablar y que lo hacen en un gobierno democrático como este y la que es la derecha más recalcitrante o organizaciones patronales que son una pantalla, como esa EA, que son cáscaras que no tienen, digamos, más de un grupo poderoso que tiene, digamos, ideología contra el gobierno, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Se habla de la grieta, de nuevo, de la falta de diálogo. Bueno, estuvimos tres meses con organizaciones empresarias hablando de eso. Lo que les molesta es que ellos quieren un diálogo, digamos, donde no se decida nada sustantivo respecto de la puja distributiva. Y este gobierno lo que ha planteado es, vamos a dialogar, pero con cosas que no se negocian. Por ejemplo, la inclusión social. Por ejemplo, un piso de inclusión social. Eso no lo negociamos. A veces negociamos las modalidades, el numerito final, tal política o esta política, ¿no? Y eso es lo que molesta, ¿no? Y de esto se dicen, no dialogan. No, se dialoga a partir de convicciones que han traído, digamos, que nos ha enseñado Néstor, que no se dejan en la puerta de la casa de gobierno. Así dijo. ¿Orlando? Sí. En el informe aparecen algunos periodistas que hablan de razonamiento, o en el caso de Borghi, creo que fue también, que decía que los electores de Buenos Aires, los electores de Larreta o de Macri estaban de vacaciones. Y me acordé de que cuando éramos chicos, en las maestras, nos decían, a los que no sabían nada, cabeza hueca. Es una expresión interesante que se me ocurrió viendo a esos personajes. Cabeza hueca. Fíjate qué simplicidad y cuánto dice, ¿no? Y pensaba también que cualquier ser humano, cualquier sujeto que pertenece al género humano, tiene pensamiento, salvo que no piense. Y este salvo que no piense implica mucho de lo que hemos visto en los informes. Y respecto de Macri y de su nueva, vamos a llamar, caracterización popular, populista, nacional, kirchnerista, peronista, progresista, se me ocurre el cuento de Caperucita Roja. La única que se creyó, que el lobo que estaba disfrazado de abuela, era la abuelita Caperucita. Nadie podía creerle a esa abuela, con voz de lobo, con oreja de lobo, con hocico de lobo, con voz de lobo, que no era el lobo. La única es Caperucita, y la Argentina no es más Caperucita Roja. Esta es la realidad. Creer eso es también no creer en nosotros. Creo que yo soy optimista por eso. Es imposible, es una caricatura que no... Más allá de que los analistas tienen recursos. Y otra cosa más. Lo que hablamos recién del salario mínimo, esto que ha ocurrido, estas reuniones, encuentros, desencuentros, diálogos, hablan respecto de que algo que salió hoy en Página 12, que creo que Nora lo recordó, respecto a si la estrategia esta de parecerse todos a este lugar común, de lo popular, de lo aceptado, etc., no va a confundir a las personas respecto de quién es el que lidera eso. Las personas no son inocentes. Hay una palabra en el ser humano, una palabra en una condición, que es el instinto. Por eso el voto es democrático. ¿Por qué vota el instinto y vota el cerebro de Einstein? Y cuando convergen, en el promedio, sale lo que sale. Entonces, creer que la gente va a creer, valga la redundancia, toda esa hipocresía, es tampoco no creer en todo lo que se ha luchado en estos años, y creer que cualquiera puede atribuirse el liderazgo de este proyecto. Es decir, si cambian las personas y el proyecto sigue, la gente va a aceptar esos liderazgos. No es así. El único que pudo engañar, discúlpenme, no es lo único, pero es un prototipo o un estereotipo, si querés, fue el expresidente Menem, que pudo hacer un discurso parecido, si querés, al que hace Macri, porque era creíble, porque tiene condiciones que no tiene Macri. No creer en eso es no creer en la antropología, en la antropometría y nada de eso. Es decir, Menem fue creíble para el pueblo porque venía del peronismo, porque tenía un carisma muy particular. No estoy hablando logiosamente, estoy hablando de un diagnóstico, creo que lo interpretan así. Sí, sí, sí. Y él era creíble, pero Macri no está dentro de esas características, por lo cual es un absurdo, es como si yo dijera que soy alto. Si quieren me paro para que vean que no lo soy. Yo quería agregar, en la referencia al tema del salario mínimo vital y móvil, que en una circunstancia histórica mundial como la que estamos viviendo tiene un valor muy particular. ¿Por qué? Porque, por empezar, está claro, y alrededor de esto gira todo el informe, está el tema de la justicia, de la actitud, como decía Sebastián, con los más vulnerables, con los que tienen trabajos menos sólidos y tiene un efecto redistributivo progresivo. Ahora, además es la clave del funcionamiento de una economía y de una sociedad en las condiciones de la crisis provocada por el capitalismo neoliberal. Es exactamente lo contrario de lo que se hace en los países europeos. ¿Qué se discutía en Grecia? ¿Qué discutía Grecia con la troika? ¿Se puede salir de la crisis dando aumento de salarios, ingresos, ayudas sociales? ¿Se puede o no se puede? Argentina mostró, y yo creo, yo no sé si es exagerado, pero creo que es el país, incluso en la región, por sus propias características, por el nivel de desarrollo capitalista, por el nivel de cierto desarrollo industrial que tiene, donde más se ve el rol del Estado en el estímulo de la demanda agregada a través del salario. Me parece que esta es una clave que el mundo va a terminar... El mundo está discutiendo, no es que el mundo lo discute en condiciones paritarias, no hay paritarias mundiales, pero todo lo que está pasando en España, en Irlanda, en Portugal, es si es la única salida, la austeridad, el recorte, las privaciones para los más débiles, o hay una salida del tipo de la que está haciendo la Argentina.